Ultech e Isra, pelea en peso ligero, pelearán cuatro rounds. En la esquina azul, de pantaloncillo rojo, del gimnasio del chino Bermúdez, de Culiacán, Sinaloa, Luis Chechito Castro. Y en la esquina roja, de pantaloncillos negros, vivos blancos, del gimnasio de la Guas del Dorado, Sinaloa, Brian Rodríguez, porque es momento de iniciar el combate. Primer round. ¡Vamos! 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 Arranca el combate. A continuación, Miguel, me confirman los peleadores. Luis Parra, pantaloncillo rojo y Brian Rodríguez, negro. perfecto, Luis Parra ahí aparece, mientras que Brian Rodríguez del dorado Sinaloa, aparece con el pantaloncillo en color negro, metiendo la mano izquierda en forma de recto sobre la humanidad de su rival, de Luis Parra Luis Parra intenta soltar golpes en donde ahí se ha visto o se vio contundente en el par de golpes que soltó primero, Brian Rodríguez del dorado Sinaloa, Brian Rodríguez es quien viste el pantaloncillo en negro con vivos en color rojo y que está soltando la mano izquierda sobre el rostro, sobre la humanidad de Luis Parra de manera sensacional y lo hizo bailar un poquito otra vez de izquierda van dos más de izquierda y está buscando también el gancho busca la sola hepática y también lo hace sobre el rostro esa mano izquierda ha salido de manera sensacional por parte de Brian Rodríguez Brian Rodríguez insisto en pantaloncillo en color negro el del dorado grandes boxeadores han surgido de aquella tierra otra vez sale la mano izquierda en forma de volado sobre la humanidad de Luis Parra que se ha visto superado en este primer capítulo a pesar de que se ve un poquito más espigado, más alto este Brian Rodríguez frente a un más corpulento pero de menor estatura de Luis Parra los golpes han sido certeros y contundentes por parte de Rodríguez esa izquierda la ha mostrado de manera sensacional apenas arrancando el combate apenas el primer round en esta pelea que usted está disfrutando a través del 10.1 TVP aquí el golpe fue sobre la espalda y se está quejando Luis Parra y saca el golpe en forma de recto con el guante derecho buscando también la humanidad de Rodríguez Rodríguez lo busca muy bien esa izquierda ha sido contundente y entra una vez más sobre el rostro que ya le ha hecho daño a Luis Parra apenas en este primer capítulo está sangrando de las fosas nasales ya eh si ahí está es que ha entrado ha entrado como cuchillo en mantequilla bien se dice Miguel esa mano izquierda sobre el rostro de Luis Parra pelea en Dizelchullín López quien es el tercero en el cuadrilátero vamos a ver busca acomodarse una vez más Brian Rodríguez le recuerdo que este combate es en el peso ligero en los ligeros ahí está buscando vamos a entrar en la recta final de este primer capítulo ahí está sujetando Luis Parra Luis López le dice Pelé suena la campana y con él termina el primer capítulo y más contundente a Brian Rodríguez en este primer round van a sus esquinas a recibir agua y las indicaciones por cierto si ya y lo señalaban Miguel Miguel de las fosas nasales está sangrando Luis Parra el de pantaloncillo en color rojo ahí está recibiendo la indicación de su esquina el chino ahí dándole la indicación a este muchacho Luis Parra y del otro lado Miguel encontramos al del dorado Brian Rodríguez muy tranquilo Brian Rodríguez muy tranquilo aprovechando su estatura la pelea está disputándose a distancia debido a lo largo de sus brazos le conviene luchar de este estilo a Brian Rodríguez Luis Parra se le ve más turbulencia pero es por su estatura si Luis Parra logra conectar un buen golpe debido a la fuerza y la potencia puede hacerle mucho daño a Brian Rodríguez vámonos con el segundo capítulo Miguel adelante se espera algo interesante suena la campana segundo round del golpe deportivo y entra rápido Brian Rodríguez que cuidado ya lo colocó contra las cuerdas a Luis Parra sigue el del dorado andando sigue el del dorado lanzando golpes con esa zurda encontramos otra pelea con guardias que se encuentran una guardia zurda frente a una guardia derecha guantes en morado versus guantes en rojo y entró con esa zurda a la cara de Parra que lo hizo tambalear hacia atrás y cuidado cuidado Parra se ve se ve desconectado del ring esto lo tiene que aprovechar Brian Rodríguez de buena manera entrando con esa finta cabeceando jugando moviendo la cintura mientras que mientras que Luis Parra está intentando alejarse no le conviene no le conviene mantenerse lejos por lo largo de los brazos que de buena manera se quitó se quitó ese contacto que iba entrando en forma de gancho en forma de uppercut que iba directamente a la mandíbula y cae Parra cayó Parra con ese zurdazo de Brian Rodríguez y comienza el conteo va en cuatro y se va a levantar todo parece parece indicar que se va a levantar así es pero ya sufrió una caída Brian Rodríguez se ve más entero Brian Rodríguez se ve que está dominando cuidado con Parra ya le abrió uno de los pómulos y puede actuar ahí ahí es donde tiene que atacar soltó una buena izquierda Parra aquí y cuidado esa zurda la tiene bien practicada cuidado entra con esa zurda al pómulo derecho y cuidado combinación de uno dos recurre al abrazo para quitarse esos golpes porque Parra está entrando ya vio que tiene abierto el pómulo derecho Parra y Brian Rodríguez con esa zurda potente a pesar de ser bastante delgado le entra y duro lo hace tambalear hacia atrás empuja contra las cuerdas porque Rodríguez strike punch y lo trae en esa mano derecha con el jab intentando Parra agarrar distancia pero cuidado que no no se vaya a confiar porque con esa cuando abre la guardia puede entrar un golpe como este cuando Parra abre la guardia cuidado no puede conectar y lo tiene contra la espalda está dando la espalda Luis Parra no puede dar la espalda le dice le dice Chuyi López no de la espalda es un punto menos cuidado uy Parra conecta de mano cuidado lo recibió lo recibe Bryan Rodríguez golpe contra golpe intercambiando intercambiando pero Parra ya no puede Parra se ve cansado no se cae lo terminó con ese jab Parra se ve bastante cansado voltea con su voltea con su entrenador con el chino preguntando que hago ya va el conteo en 6 está tomando un poco de aire dice levántate levántate lo dice el entrenador y se levantó 9 fíjate que que atento con su con su manager no volteando rápidamente a la esquina y esperando el momento Miguel box dice dice el Chuyín López últimos últimos 10 segundos aquí es donde tiene que entrar segundo round buen cabeceo pero Rodríguez entre las zonas blandas cuidado cuidado se quitó de buena manera esa derecha que tambaleó a Rodríguez tambaleó a Bryan Rodríguez pero fue por la velocidad y la fuerza que le impactó a esa mano derecha Parra sufrió dos caídas en ese segundo round que le pueden costar en la decisión definitivamente creo que está teniendo una muy buena pelea este muchacho del dorado Bryan Rodríguez en el primer capítulo Miguel a pesar de que los puños entraron muy bien sobre la humanidad de Parra fue en el segundo round cuando se dio cuenta Bryan Rodríguez bueno desde el primero pero dijo en el segundo aquí voy con todo a tratar de superar a mi rival Miguel aquí lo mejor del primer capítulo aquí lo mejor con esa zurda potente que tiene Rodríguez a pesar de que recibió un buen golpe se mantuvo frente aquí vemos otro golpe que entra con la zurda esa mano izquierda la tiene bien entrenada lo agarró sin defensa exactamente utiliza la derecha para abrir defensa para entrar para desconcentrar y esa zurda entra de lleno con todo el peso a pesar de que es Delgado Bizaid vámonos con el tercer round muchas gracias Miguel vámonos al siguiente capítulo es el tercero una pelea pactada a cuatro rounds ahí aparece el del dorado Brian Rodríguez tratando de fulminar el combate en este episodio mandó a la lona a su rival en el segundo capítulo en par de ocasiones ahí está tratando de meter esa izquierda en forma de gancho buscando la zona hepática y buscando además el rostro contrario bien lo señalaba Miguel ya tiene una cortada debajo del ojo derecho este muchacho Luis Parra allá parece realmente lastimado y este Brian Rodríguez yendo hacia el frente como está buscando esa zurda y otra vez va la lona otra vez va la lona y vamos a ver que le dice el chino allá en su esquina intenta recuperarse va avanzando espérate ya no ya no ya le dijo ya le dijo que no le dijo desde su esquina que no y va a terminar por la vía del knockout en favor de Brian Rodríguez el mejor en el cuadrilátero está fulminando a su rival en tres episodios está terminando con el rival en tres capítulos y únicamente falta que lo confirme ahí es Luis López y por supuesto el anunciador oficial para decretar Miguel por la vía del cloroformo el triunfo para Brian Rodríguez no hay nada de que hablar lo mandó a la lona en tres ocasiones ya en la tercera no se levantó aquí vamos a ver parte de lo que se vivió en este tercer round en este tercer capítulo ese le dolió bastante ese le dolió bastante lo aflojó y después con la izquierda lo mandó a la lona pero creo que el golpe abajo y ahí es muy claro como Parra se está sujetando ya con el golpe en la mandíbula únicamente sirvió para tranquilizar intentó hacer una estrategia engañar con el cabeceo cuando baja la cabeza y levanta ahí es cuando lo pesca Brian Rodríguez con esa zurda en las zonas blandas le tiró un golpe un golpe pequeño a la cara y eso fue suficiente ya para que Luis Parra cayera a la lona por cuarta ocasión en en la pelea en la contienda y Brian Rodríguez el del dorado por la vía del knockout pantaloncillo negro se va a llevar la victoria contundente el jovencito del dorado lo ve Brian Rodríguez muy bien y vamos al anuncio oficial bueno todavía le están retirando los guantes a Luis Parra quien cayó por la vía del knockout ya le dijo el chino ya tranquilo mejor no te levantes hay que prepararse mejor para el próximo combate y es que era muy superior la verdad este jovencito este Brian Rodríguez que termina llevándose la pelea por la vía por la vía del knockout ahora si ya se está preparando para ir al veredicto oficial vamos a escucharlo en el tercer round al cero minutos son 55 segundos por knockout efectivo del dorado Sinaloa Brian Rodríguez ahí está Brian Rodríguez del dorado Sinaloa una de grandes peleadores de grandes boxeadores ahí está poniendo la prueba Brian Rodríguez que se lleva la pelea por la vía del knockout agradece también Luis Parra termina el combate caballeros hemos llegado